En el asentamiento humano, bendición de Dios, personal de la policía de Barranca Bermeja se incautó de dos armas de fuego. Asimismo, capturó a cuatro hombres y dos menores de edad. Y gracias a la información oportuna que da la ciudadanía a nuestro modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, tenemos como resultado la captura de cuatro adultos y la presión de dos adolescentes por el delito de tráfico y porte de armas de fuego. Esta situación se presenta de acuerdo a la información que nos dan oportunamente. Llegamos con unidades al lugar, se da la captura. De esta se destaca que hay una persona que ya es reincidente en el delito de porte y tráfico de armas de fuego. Entre los capturados se encuentra alias Cayú, quien según las autoridades perteneció a la banda delincuencial El Combo de los Villarellis, desarticulada por la Sijín en 2015. Sí, eso es lo que ya tenemos comprobado gran parte de esta situación. Acá lo particular es la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes. Al encontrarse estos cuatro adultos reunidos con los dos adolescentes, es un motivo más para la judicialización. Las personas capturadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía. Gracias. Gracias. Gracias.